En la secundaria número 8 ya estamos trabajando en el primero de los dos simulacros, el del turno mañana, y en la tarde también a las 17 horas se va a realizar el mismo simulacro con los chicos de La Posta que vienen en el turno tarde, todo el staff. Estamos tratando de tomar los tiempos de armado, para desarmar, los gazebos son sencillos, pero bueno, son bastante grandes, así que llevan varias personas trabajando en ello, también ordenar y poner en posición las sillas, mesas, todo lo que son papeles, porque gran parte de las ubicaciones van a estar trabajando en papel, otras van a estar trabajando con tablets, que también ya llegaron desde provincia junto con el resto de los insumos, así que en eso están trabajando en este momento, viendo cuánto tiempo lleva a armar y cuánto va a llevar a desarmar todo lo que va fuera, digamos al aire libre dentro de La Posta. En la vereda está el gazebo que va a ser la función de entrada, todas las personas que ingresen a partir del momento en el que La Posta esté efectivamente abierta y recibiendo gente que tiene turno para vacunarse, exclusivamente va a poder entrar gente registrada con el turno también, para poder realizar los diferentes pasos de la vacunación. En ese gazebo se va a hacer primero el triage para ver que no tengan síntomas compatibles con COVID, porque recordemos que todas las personas que van a estar vacunándose son personas que tienen riesgos frente a la enfermedad, así que bueno, eso va a ser la función del gazebo que está fuera en el espacio de la vereda de la escuela en este momento. En cada uno de los turnos hay 25 personas, son 25 puestos en realidad los que funcionan en cada uno de los turnos, en algunas postas trabajan algunas personas más, porque hay algunas personas que vienen distintos días de la semana, pero en principio son 25 lugares, el de la entrada, 5 prevacunadores, 5 ayudantes de vacunador, 5 vacunadores y una persona en salida, más 6 personas de logística. Una de ellas, Logística del Frío, que es una persona que se especializa concretamente en la temperatura del freezer y todo lo que tiene que ver con la contingencia frente a situaciones como un corte de luz o una falla técnica. Hay personal de limpieza, son dos personas que van a estar trabajando en lo que es la limpieza, la higiene, no es cualquier tipo de limpieza, sino que es una limpieza específica para áreas sanitarias, que tiene un protocolo particular y estas personas están capacitadas, ya fueron capacitadas la semana pasada, concretamente en el tema de la posta. ¿Tienen previsto para cuándo podría comenzar esta vacunación masiva para toda la población? Bueno, los recursos ya están, está todo disponible para que en cuanto lleguen las vacunas se comience con la emisión de turnos, porque en realidad la posta lo que hace es al momento de llegar el lote de vacunas cargan el sistema que hay X cantidad de dosis de vacunas y el mismo sistema asigna los turnos. Entonces la posta en sí no tiene manejo sobre los turnos más que el de decir cuántas vacunas hay disponibles en esta posta. Y a partir de ahí el sistema hace lo suyo, envía los turnos a las personas que ya se registraron con voluntad para vacunarse, se va a priorizar, el sistema mismo prioriza quienes han asentado en el formulario de registro que tienen alguna enfermedad previa o que son mayores de 60 años. Entonces a partir de ese momento se empieza a vacunar. Esperemos, bueno, la semana próxima, todas las semanas Argentina viaja a buscar vacunas y el Ministerio de Salud de la Nación baja a provincia y el Ministerio de Salud de la provincia envía a todas las postas la misma cantidad, así que en cuanto lleguen vamos a empezar a vacunar.